¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a la tele del deporte, bienvenidos a la 8. Estamos aquí para hablaros de fútbol, de baloncesto, de balonmano y de muchas más disciplinas que conforman ese espectáculo total que os contamos siempre aquí en la 8. Llega el ciclismo, llega la Vuelta Ciclista España y llega a nuestra provincia, concretamente a La Bañeza. Pero antes de todo eso, vamos con los titulares. El Ademar, el Ademar parte mañana, hacia las 9 de la mañana, rumbo hacia Benidorm. Ojalá sea su parque de atracciones, Benidorm, un lugar que habitualmente se da mal al equipo Leones. Pero las cosas a buen seguro que van a cambiar. El Rodríguez Cleva entrena para llegar en la mejor disposición posible a octubre. Quedan 15 días para que arranque la liga. Por cierto, campaña de captación de socios muy barata. Si sacáis dos abonos, os queda mitad de precio. No os olvidéis, es el deporte de moda, el balonmano femenino. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Segunda jornada de la Liga Sobal. Para algunos, incluso la tercera. El FC Barcelona lleva dos jornadas, un empate y una victoria. Una victoria y un empate, mejor dicho. Eso le hace tener tres puntos, pero empataba en Irún. El Ademar viene de empatar en casa, sorprendentemente, frente al Puente Genir, que siempre debe ser un rival inferior. No lo va a ser el venidor. Se hace muy grande este equipo, el Alicantino, en su cancha. Hemos podido hablar con Dario Gordo. Al final ellos es un grupo que viene trabajando ya varios años juntos. Sí que he sido cambiada de entrenador, pero con una misma filosofía. Es un entrenador también de la casa. Y bueno, pues oye, al final es una salida que la tenemos marcada en rojo en el calendario. Que sabemos que podemos hacer bueno el punto del sábado. Le podemos hacer bueno, perdón, el domingo le podemos hacer bueno si hacemos un buen resultado en venidor. Y ese es nuestro objetivo. Intentar ser un equipo peleón, que fuera de casa luche hasta el minuto final. Y a poder ser, traernos algo de ahí, algo positivo, está claro. Y de balomano masculino cambiamos al balomano femenino. David Acosta habla con una de las jugadoras del Cleva. Es Mónica Gutiérrez. El Cleva tendrá que pelear hasta la última jornada en una competición a la que costó mucho llegar. Para conseguir el objetivo habrá que luchar ante conjuntos de mucho nivel. Mónica Gutiérrez es una de las recién llegadas. Yo conocía mucho a Leo. Fue mi entrenador en categorías base de la selección. Y nos llevamos muy bien. Hemos entrenado a la selección de Castilla y León también, juntos. Y a raíz de ahí, pues hablando, fueron conversaciones muy fluidas. La verdad es que me han dado todas las facilidades para poder compaginar un poco mi trabajo de enfermera con esto, que es lo que yo buscaba. Pensar más allá de la permanencia se antoja muy complicado, si bien se albergan muchas esperanzas en la cúpula del club. Tampoco nos hemos planteado un objetivo como tal, pero sí que es verdad que es una división muy complicada, con equipos prácticamente profesionales ya. Nosotras somos muy pequeñas todavía. Tampoco tenemos gran experiencia en la categoría. Sí que creo que lo podemos hacer muy bien, pero claro, bueno, hay gente ya muy experimentada. El equipo ha comenzado ya a entrenar para conseguir la mejor forma lo antes posible. Llega uno de los momentos más especiales para todos vosotros. Domingo 12 de la mañana, en el Estadio Reino de León, cultural y deportiva leonesa, contra el Osasuna Promesas. En el Osasuna nació como futbolista nuestro siguiente protagonista, Santi Samames. Bueno, o sea, yo estuve ocho años en la cantera de Osasuna y como buen navarro, pues obviamente apoyo al equipo de mi tierra y estoy criado en tajonar. Y siempre es especial volver a jugar contra ellos. Al final es un equipo que tiene un ADN muy claro, en el club desde pequeñitos, pues bueno, te inculcan unos valores que creo que tiene el club muy marcados. Y siempre es especial porque tengo amigos allí, conozco a todos los chavales que hay mucho navarro y siempre es bonito jugar contra ellos. La cultu que ha jugado tres partidos, los tres fuera de casa, una victoria, un empate, una derrota, llega el momento de la verdad. Insisto, en casa Santi Samanes tienen muchas ganas de jugar en el Estadio Reino de León. Sí, como estamos viendo en la categoría, me reitero que fuera de casa está siendo muy difícil ganar. Entonces, obviamente los objetivos pasan por ser muy fuertes en el Reino. Creo que tenemos un estadio en unas condiciones perfectas y con el apoyo de nuestra afición tenemos que hacernos muy, muy fuertes en casa. Y es la noticia de la jornada. Es difícil a estas horas encontrar una plaza hotelera en León. Y es que llega la serpiente multicolor. La Vuelta ciclista a España. La Vuelta ciclista a España hoy pernozta en la provincia y muchos de los equipos lo hacen en la capital leonesa. Mañana parte esta ronda española de La Bañeza. Y estos equipos van a intentar acelerar lo máximo posible para llegar con garantías el domingo al Paseo de la Castellana en Madrid. El domingo concluye la Vuelta y el vencedor absoluto en esta ocasión, salvo sorpresa mayúscula, no va a ser español. Eso sí, las tres semanas han sido un auténtico espectáculo que vuelve a tener a León como protagonista. Recuerden, mañana salida en La Bañeza. Recuerden, mañana volveremos. Pero antes, el FIT, el Foro Internacional del Deporte. Nuevamente, el auditorio acoge este Foro Internacional del Deporte. Ya, son muchas ediciones y muchos protagonistas. En esta ocasión, protagonista será Paco Bullo. 1983, España tenía que ganarte 11 goles a Holanda para clasificarse a la Eurocopa. Ganaba 12-1 a pesar de que encajaba un gol Paco Bullo que en esos instantes sustituía a Alconala. Foro Internacional del Deporte. Y hasta aquí nuestra información deportiva del día. Volvemos mañana. Y muchísimas gracias a nuestros amigos de aire por intentarnos ponernos así de guapos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.